Ropas del siglo XVIII y joyas de valor simbólico en una romería que atraviesa en su recorrido veredas, riberas y puentes, congelada en el tiempo como si nada hubiera cambiado. El regalo de ser y vestirse de jamuguera o la alegría del mayordomo, el privilegio de danzar al patrón, el fandango al son de las gaitas y la afolía con su abrazo final para todo aquel que quiera conocerla. Gracias por ver el video.